La moneda en la capital La moneda en la capital Es un solvente vital Y es un expansor de mente Con aroma sin igual Más perrón que el aguardiente La mona que me gustaba Mucho a mi me lastimo Mucho a mi me lastimo La mona que me gustaba Mucho a mi me lastimo La mona que me gustaba La mona que me gustaba Mucho a mi me lastimo Ay como la disfrutaba Hasta que se terminó Preparada de guayabo De chicle múbalo Jajajaj La mona que me gustaba La mona que me gustaba La mona te pone chido, la verdad yo no lo creo La verdad yo no lo creo, la mona te pone chido Vuelve el recuerdo no olvido y cumple cualquier deseo Así si lo ha sucedido porque sufrir yo no veo La mona te pone chido, la verdad yo no creo